No puedo No me gusta ninguno de estos frutos ¿Por qué es de noche? Si son las... Son las 5 Es invierno Ah, bueno Ok Oh no, una cucaracha Coño No 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 Dime por favor Que si que esta el Si se puede Si se puede Si es De hecho Camaracha Camaracha Si existe Serás una gamaracha Tarde o temprano Que lo sepas De hecho Puedo hacer Es que no tengo Vamos a ir a un desierto En cuanto pueda Que lo sepas Gracias por ver el video ¿Cómo se repara esto? ¿Y cómo se repara esto? ¿Cómo se repara esto? ¿Cómo se repara esto? ¿Cómo se repara esto? ¿Cómo se repara esto? No, cara. Vale. Vale. No, no. No sé cómo se repara, pero por ahora vamos a ir haciendo... Vale. Tenemos aquí el mod... mi mod clásico, el que a mí me gustaba, de... De almacenamiento. El simple. A mí siempre me ha gustado mucho más, tío. No. 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 y Gracias por ver el video 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 Vale Vale, vamos a hacerlo de un 3 en 3 Voy a ir al baño por cierto Ahora vuelvo Gracias por ver el video Vale, 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 vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En cuanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video